Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a realizar un pingüinito súper bonito y navideño para esta temporada. Así que manos a la obra y vamos a tomar un punzón y un poco de gel semipermanente blanco. Aproximadamente a la mitad de la uña vamos a comenzar a hacer un puntito y en el otro extremo otro. Vamos a hacer más o menos la figura de un corazón. Te puedes seguir apoyando de tu punzón trazando un último puntito en la parte de abajo. Con esta misma herramienta vamos a ir juntando todos los trazos. Ahora con un liner vamos a ir afinando detalles. Debajo de este último trazo vamos a dejar un espacio muy pequeño y empezaremos a trazar un punto grande con el punzón. Después con un liner en los extremos de la parte de arriba vamos a dejar un ligero pico y la parte de abajo nos va a quedar totalmente redondita para que así el diseño nos quede más estético. Metemos a curar el lámpara durante un minuto y daremos una segunda capita de color a nuestro trazo. Ahora sí voy a ocupar un poco de painting gel negro para apoyarme de este producto y delinear la pancita. Aquí vamos a intentar que el delineado nos quede grueso. Ahora vamos a darle un poco más de grosor en los costados para trazar los bracitos. Yo lo que hice fue una línea curva y después rellene. En la parte de la carita también vamos a respetar este delineado grueso. Rellenaremos a la perfección ese piquito que quedó en la parte de arriba de la cabecita. Al terminar curamos el lámpara durante un minuto. Al salir vamos a tomar un gel naranja para trazar dos puntitos en la parte de abajo de la pancita. Con un liner le vamos a ir dando una forma un poco más ovalada. Terminando este paso vamos a curar el lámpara durante un minuto. Para continuar me voy a apoyar de un tono negro y mi liner. Con estas dos herramientas voy a empezar a trazar los ojitos. Si notas vamos a ir dando movimientos circulares súper pequeños y toquecitos hasta lograr el trazo que queremos. Los ojitos tienen que quedar con un resultado final como de un óvalo, es decir, vamos a estar alargando este puntito hacia los extremos. Al finalizar curamos el lámpara durante un minuto y ahora vamos a volver al gel naranja que utilizamos para los piecitos. Con ayuda de este gel voy a trazar un puntito por debajo de los ojitos en medio de estos. De igual manera le voy a dar una forma más ovalada con mi liner. Ahora vamos a darle un color al fondo. Yo utilicé este rosita como pastel que está hermoso y pues lo único que hice fue darle color a todo alrededor del pingüinito. Es importante que para rellenar trazos más delicados como arriba de la cabecita o lugares donde ya te acerques mucho al pingüinito lo realicemos con un liner. Al terminar este paso vamos a meter a curar el lámpara durante un minuto y después vamos a aplicar una capa de gel con acabado en mate. Para el paso que viene vamos a utilizar un poco de gel semi permanente rojo. Con ayuda de un liner voy a empezar a formar el gorrito justo arriba de la cabecita. Como puedes notar el trazo es totalmente una línea curva que posteriormente le vamos dando grosor. Ya que esté perfectamente hecha esta parte vamos a aplicar un poco de acrílico cristal y metemos a curar en lámpara durante un minuto. Saliendo de lámpara vamos a sacudir perfectamente el exceso de polímero y vamos a continuar con la otra parte del gorrito. Es importante que este trazo lo hagamos a dos partes para que nos quede un mejor resultado. Y bueno para continuar vamos a agregar un poco de gel semi permanente blanco. Como puedes notar lo agregué en la punta para figurar un poquito de nieve. También voy a agregar un poco como una manchita blanca arriba del gorrito. Adicionalmente a esto voy a agregar algunos otros trazos igual con gel semi permanente blanco. Al final de igual manera vamos a rociar un poco de acrílico cristal encima de todo nuestro trazo. Y es así como terminamos el diseño del día de hoy. Si te gustó el diseño no olvides dejarme tu like, tu comentario y compartir este vídeo. Yo soy Marisol Cortés, te invito a que me sigas en todas mis redes sociales y nos vemos en la próxima. Bye!